El pasado 15 de octubre, Boguila ya cuenta con el certificado de evaluación y control de confianza del 100% de las y los elementos de seguridad de los 38 municipios y los policías estatales, además del personal administrativo de las distintas corporaciones, y decirles que los elementos que no acreditaron esta evaluación fueron dados de baja. Creemos que somos el Estado que más ha cumplido con este objetivo. Como parte de las acciones para reforzar la seguridad y el combate a la violencia, hace 10 días la alcaldesa y los alcaldes de Boguila, junto con los delegados federales en materia de seguridad y los municipios, refrendamos un compromiso en la materia con la firma y ratificación de 12 alineamientos básicos de acciones por la paz y la seguridad de los pobres. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja informó Eduardo Hernández.